Estuvo preso en la cárcel por borrachos, no pagaba el alquiler, gastaba todo dinero jugando, no iba nunca a clase. Era una familia acomodada de judíos conversos y después se casó con Jenny von Westphalen, que era la cuñada del ministro del interior de Prusia. Cristo era narcocapitalista, Cristo no era... Cristo no era socialista, eso se le mintieron allí. ¡Ay, que republicanos de pacotilla! Marx es el teórico, para mí, del socialismo moderno, aunque pueda haber muchos más. ¿Quién fue Karl Marx? ¿Quién sabe decirme quién fue? ¿Quién fue Karl Marx? Se casó con una... bueno, tenía dinero de la esposa, ¿no? Una mamá, una medio buena familia que se puede vivir ahí. Era de la familia de Phillips, los televisores y esto es la frontera de su familia. En aquella no había televisores, pero una familia de judíos muy rica. Fue a vivir a Inglaterra y ahí se tocó con... Sí, con Inglaterra. Él era... Marx era un comunista. Y dice, ¿cómo hay que verlo? Comunista. Desde sustituyendo los años de juventud, cuando estaba con una de las comunidades como ustedes, que estaba en la universidad. Eran borrachos. Estuvo en la cárcel en la universidad por borrachos, ¿sabes? En aquellos tiempos las universidades tenían cárcel para los estudiantes. No era como ahora, ¿sí? Deberíamos abrir una llamada. Pues estuvo preso en la cárcel por borrachos. No pagaba el alquiler. Gastaba todo el dinero jugando. No iba nunca a clase. Era de una familia, sí, era de una familia acomodada, de judíos conversos, y después se casó con Jenny von Westphalen, si no recuerdo más, que era la cuñada del ministro del interior de Prusia, que era una familia también muy buena. Bueno, pues nunca trabajó en su vida, etc. Se dedicó al periodismo y escribió varios periódicos, como la nueva Gaceta Renana, una serie de cosas. Y escribió uno de los libros más potentes de la historia, que es el Manifiesto Comunista. Potente ese libro, porque es un libro que es dinamita pura. Es de los libros, es un libro que tiene una persuasión, tiene una lógica. Está escrito de tal forma que persuade prácticamente cualquiera, porque es claro, directo, etc. Es un libro que aún a día de hoy, supongo, aún ustedes lo leyó. ¿El Manifiesto Comunista? Sí, hay un fantasma. ¿No lees cómo? Hay un espectro. Que recorre el mundo, que es el espectro del comunismo, etc. Y después todo en la lucha de clases, patricios contra preblegios, nobles contra vasallos y capitalistas contra proletarios, etc. Todo muy potente. Tiene una retórica que aún a día de hoy impresiona de lo potente que es. Y que mete en el comunismo a muchos jóvenes, porque era un gran teórico. Para que todas sus ideas, a mi entendida menos alguna, son casi todas erradas. Pero la gente se queda con la cosa. Como es un libro flaco, como es un libro delgado, como es un libro muy potente y muy convincente, la gente se queda con muchos jóvenes, se quedan con esa idea y son comunistas de por vida. Pero lo primero que hay que decir es que Marx es un comunista. Y eso por qué lo digo. Porque Marx, en mi opinión, siempre, no estudia economía y otras cosas todas y llega a ser comunista. Sino que es comunista y construye un sistema filosófico para apoyar su comunismo. Que es muy distinto. Primero fue la idea y después viene el sistema. No primero el sistema no hubo idea. Porque pensamos, no, que el filósofo estudió toda la vida y llegó a ser comunista después de mucho estudiar. No. Ya era comunista de joven. Y lo que quiso él durante toda su vida es elaborar un sistema teórico y económico para justificar su comunismo. Pero ya la idea la tenía desde pequeño, desde que la universidad lo hicieron comunista. Sus poemas de juventud ya se ve que es comunista y ya refieren del comunismo desde siempre. No le gusta la sociedad de su época y quiere una sociedad comunista. Escribe una serie de libros muy potentes. Es, usa la retórica de la ciencia, es decir, su socialismo no es utópico, es científico y establece una serie de libros y de obras y una serie de principios que van a marcar por siglo y medio todo el devenir del socialismo futuro. Aún a día de hoy hay muchos marxistas, quedan muchos por todas partes. Seguramente ustedes tienen muchos amigos marxistas, igual uno de ustedes es marxista y todo. Es decir, puede ser, no pasa nada. Es una filosofía muy potente y muy convincente. ¿Me explico? ¿En qué se basa esa ideología? El fenómeno socialista, como os hablan ustedes, no es un fenómeno nuevo, ni marxismo es el primer socialista. Supongo que ustedes también eso se darán cuenta, ¿no? Por ejemplo, díganme alguna experiencia comunista o socialista pre-marxista. El socialismo mesiánico. ¿Cómo? Bueno, eso lo vimos a los socios, está bien el socialismo mesiánico, lo de Jesús. Cristo era narcocapitalista, Cristo no era socialista, eso se le mintieron allí. Si no, tienen Google, busquen, Christ is an anarchist. Y ve abajo le ponen, del tipo narcocapitalista. No está traducido, creo que no está traducido, no. Acá que viene ahí. No está traducido. Pero acá viene el texto ahí. Christ is an anarchist. Y de la rama de la narcocapitalista. Si lo quieren lo leen y les explican yo por qué es an anarchocapitalista, Cristo. No, ahora explíquenos cuando lleguemos a la narcocapitalista. Sí. Pero díganme experiencias socialistas antiguas. ¿El socialismo es moderno o es antiguo? Es antiguo. Muy antiguo. El socialismo es la forma de vida previa. Las sociedades antiguas eran más bien comunistas. O sea, el capitalismo es una ideología moderna, de avance, de sociedades grandes. Las sociedades primitivas son bastante comunistas. Pero díganme experiencias, por ejemplo, históricas del comunismo. ¿Saben alguna? Por eso eran las cosas de las granjas de... Es que no me recuerdo... Kibbutz. Los kibbutz son posteriores, digo antiguas. Por ejemplo, yo les digo algunas. Diga, diga. Digan, digan, me va a mostrarse no socrático esto, digan. ¿De Israel o no? De Israel, yo creo que no. Las polis griegas. Tienen buenos becerros de oro. No becerros de papel y moneda. ¿Qué? Las polis griegas. Esparta, puede ser, sí. ¿No tenía que ir para polis en sociedad? O sea, importaba más el conjunto que el individuo. ¿La comunidad? Esparta. La república. Esparta era una especie de... Las monarquías helenísticas. Alejandría, por ejemplo, Siria, todas estas cosas. Tras la caída, como saben ustedes, de la muerte de Alejandro Magno, su imperio se fragmentó entre sus generales. Esos generales montaron estados, protoestados, mejor dicho, que se llamaban las monarquías helenísticas. Por ejemplo, Ptolomeo Filadelfo era uno de estos. Todos ellos hicieron experimentos de planificación central e hicieron experimentos casi socialistas. Y construyeron estados muy reglamentados, muy distribuidores y con características socialistas. Foran experimentos históricos. Los sincas. Los sincas eran muy comunistas también. No sé si lo explicaron alguna vez. Hay un libro muy bueno que os recomiendo, que es el de Luis Bodén. Se llama así. El imperio socialista de los sincas. Deben tenerlo ahí arriba en la biblioteca. Los sincas tenían un estado central, repartían, redistribuían la riqueza, tenían tierras comunes, tenían un montón de cosas, no socialismo como el moderno, obviamente no conocían el marxismo, pero sí quedan experimentos socialistas. Experimentos socialistas, por ejemplo, son todas las comunidades de campesinos, las comunidades de campesinos, como en Alemania, en la Reforma. Y en general, todos los experimentos de sectas. Bueno, también el rey Alfonso X, el sabio de España o de Castilla, era un rey socialista. También quería sistemas de planificación central. Con los medios de la época. Hay un señor que se llama Norman Kohn. Escribió un libro que se llama En pos del milenio. Explica todos los movimientos mesiánicos y socialistas que hubo en la Edad Media. Usitas, Los Lardos, Bogomilos, Fratichelis, todas las sectas que hubo de aquella época. Los míticos Tafuris, que también eran muy comunistas, por ejemplo. El mítico rey Tafurro, que eran los tiempos de las cruzadas. Eran así movimientos mesiánicos que había en la Edad Media y que hacían pues perimetros socialistas. Vivían en comunes, criticaban en el bicio. Ustedes que son tan republicanos conocerán a Sabonarola. ¿No? Sabonarola, no lo conocen. No leían a Maquiavelo. Nunca oyeron hablar de él. ¡Ay, que republicanos de pacotilla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Menudo, sí, virtuoso, sí. Sabonarola también era un predicador, así que quería acabar con el bici y vivir de una forma austera. Y así no era sinceramente socialista, pero era un predicador. Es cuando Maquiavelo advierte contra los profetas desarmados. Dice, un profeta tiene que estar armado, si no, un mal profeta va a ser. Porque a la hora lo ahorcaron y lo quemaron. Por revoltoso. Pero en los tiempos de la Reforma hubo grandes experimentos comunistas. Las guerras de los campesinos en Alemania no sé si ustedes tan izquierdas como son no leyeron a Engels. Las guerras campesinas en Alemania. Narra, bueno, los ve como héroes. Que hicieron el comunismo en la ciudad de Münster. Pusieron el comunismo ahí durante unos años hasta que llegaron las tropas a poner respeto y acabaron con toda aquella comunistada. Pero durante unos años establecieron repúblicas comunistas en aquellos sitios. Pues a Engels le gustan tanto. Hubo experimentos socialistas a lo largo de la historia. Tanto a nivel pues de políticos de tipo estados o así como comunas y sectas religiosas así que predicaban el predicaban el el comunismo. Como los adamitas, por ejemplo. No querían ninguna propiedad. Todo común. No podían estarla dos veces seguidas con la misma mujer porque decían que era propiedad. Tienen que rotar. Cambiar cada día de mujer. Porque si no, no sabía propiedad privada. Entonces no podía. Tenían que rotar con nadie desde nadie. Y todos somos de todos. Eran así muy comunistas ellos. Digo, que experimentos de este estilo hubo muchos en la historia. Es decir, no es un fenómeno nuevo. Pero Marx, por ejemplo, es el primero en darle estatus teórico de ciencia o pretender dar estatus teórico de ciencia al socialismo. Y es la figura central del socialismo.